bueno está la gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal ya soy mb y en este vídeo vamos a estar repasando todos los detalles que se conocieron en el día de ayer en forma oficial a través de la página de fútbol sobre el nuevo juego de konami y sobre todo sobre la nueva modalidad de my club hay muchas cosas para repasar hay muchas novedades así que arrancamos bueno el nuevo juego de fútbol así se dice de konami que se lanza oficialmente el 30 de septiembre ya tenemos fecha oficial únicamente va a salir para playstation y para xbox en una primera etapa luego por supuesto no va a dejar de lado a la consola como la pc y como el mobile como el teléfono celular pero en principio va a salir únicamente para playstation y para xbox en esta primera etapa del juego como ustedes ya habrán visto en la gacetilla oficial o si entraron al sitio lo pueden ver desde allí habrá solamente nueve equipos y seis estadios para jugar tanto en formato online como en formato offline no va a haber en esta primera etapa un cruce de plataformas así que únicamente serán usuarios de playstation contra usuarios de playstation ya sea prestigio 4 o prestigio 5 y usuarios de xbox contra usuarios de xbox ya sea la serie x o la otra consola de xbox tengo muy claro ahí porque no soy usuario de xbox un dato interesante de esta primera etapa del juego es que te van a dar recompensas por jugar esta especie de demo no le demos tantas vueltas con esta primera etapa del juego y fútbol de fútbol 2022 que así se llama porque es una demo si la primera etapa que sale de esto es una demo no hay que darle tantas vueltas son nueve equipos y se van a poder jugar de manera muy incompleta si el juego sale así como como muy a las apuradas como muy incompleto no van a estar ni todas las opciones tácticas y tampoco van a estar las habilidades independientes que tiene cada jugador esto la verdad que es un golpe fuerte porque en el pez 2021 que tenemos actualmente ya tenemos todo esto y en la nueva versión no lo vamos a tener no sé cuáles serán las habilidades que van a salir con los jugadores pero algunas específicas y puntuales no van a estar por lo tanto es una etapa muy muy preliminar del juego esta primera etapa cuánto va a durar aproximadamente creo yo un mes y medio no creo que llegue a dos es decir que durante todo octubre ya sabemos que el 30 de septiembre sale el juego durante un mes por lo menos sería 30 de octubre yo creo que finales de octubre y mediados de noviembre ya debería estar saliendo el juego en su segunda etapa que es la que vamos a pasar a hablar a continuación la segunda etapa del juego insisto yo creo que va a salir fines de octubre mediados de noviembre se especifica que sería en otoño lo único que nos dicen es que la segunda etapa va a pasar en otoño que es otoño para nosotros los que estamos en latinoamérica bueno sería nuestro verano el 21 de diciembre aproximadamente yo insisto en lo que te digo te lo voy a repetir una vez más me la veo muy difícil que durante todo el mes de octubre durante todo el mes de noviembre y recién el 20 y pico de diciembre tengamos lo que sería esta primera versión de my club la veo muy 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 mal muy no creo que sea así me parecen demasiado tiempo me parece demasiado el lapso que hay entre lo que sale la demo y lo que está en el club así que no creo que venga de así bajada así de barajada la mano yo creo que la segunda etapa que conocemos que vamos a conocer más adelante ellos dicen en otoño sería nuestra primavera nuestro verano en latinoamérica es lo que se llama peslite lo que hoy conocemos como peslite es una versión del juego que únicamente incluye my club que ahora se va a llamar creative creative team o esperemos que se llama así porque la verdad que tampoco especificaron eso pero suponemos que ese es el nombre final el nuevo my club va a debutar para esas fechas esta también es una versión muy recordada del juego hay que tenerlo en cuenta porque no incluye los modos offline claro nos dijeron que el fútbol va a tener modos offline pero eso va a llegar en la tercera etapa del juego y fútbol 2022 que va a llegar el año que viene en el 2022 por lo tanto en esta segunda etapa lo único que vamos a tener es una versión elite a mí y bueno esto como te digo no me termina de cerrar en el tema de las fechas pero bueno veremos cómo se maneja la empresa yo no creo que estés tanto tiempo sin recaudar ningún dinero vamos a ver cómo se manejan en ese ámbito pasamos de lleno a lo que sería my club estas son todas las novedades fuertes presta atención a partir de acá porque vamos a adentrarnos en las distintas modalidades que va a tener este modo de juego que por cierto cambiar radicalmente es un cambio muy brusco es algo de lo que pedíamos los usuarios y la verdad que sí los usuarios pedíamos objetivos diarios objetivos semanales objetivos mensuales distintos desafíos no estar con nuestro equipo quieto ahí sin más por lo tanto conami parece haber escuchado estos reclamos y ponerse manos a la obra insisto parece después hay que ver cómo es la versión final del juego pero en principio no te voy a negar que todo lo que vamos a hablar a continuación a mí me ilusiona que no pinta para nada mal a ver en el nuevo my club por ejemplo no se ficha jugadores por agentes no se ficha jugadores por agentes se ficha jugadores por objetivos como lo ves ahí en lo del match pass si son one que estamos viendo a continuación una imagen promocional que nos ha dado la empresa para que tengamos una idea para que nos hagamos una imagen mental de lo que va a ser el próximo my club se establece este sistema que estamos acá que llama que estamos viendo acá que se llama match pass y este sistema seguramente no está confirmado pero seguramente sea así va a tener varias temporadas fíjate que acá dice match pass si son one no sé específicamente cuánto dura un match pass yo estimo que serán temporadas cortas vamos a suponer que es un mes por ejemplo match pass si son one será un mes yo no creo que sean tres meses pero bueno ponerle que sea un mes o dos yo creo que van a ser así temporadas cortas una cosa por el estilo durante vamos a suponer ese mes que dure el match pass o dos meses ahí van apareciendo jugadores destacados si van a ir apareciendo jugadores destacados como los ves ahí con un nuevo diseño de cartas vamos a estar haciendo otro vídeo en el que vamos a estar hablando de cómo son los jugadores destacados qué particularidades tienen y vamos a estar comentando el diseño de las nuevas cartas te adelanto que me parece bastante bonito la verdad durante el mes entonces van a ir apareciendo jugadores destacados como es el día de hoy no los jugadores de la semana los players of the week en lugar de vos gastar 300 monedas ahora lo que vas a hacer para fichar jugadores porque recordá ya no hay más agentes no se ficha jugadores por agentes ni específicamente con monedas lo que va a hacer ahora es que vos podés o nominar al jugador o ficharlo a través del chance deal que vamos a estar viendo en un ratito más adelante en este mismo vídeo por lo tanto lo que tienes que hacer es nominar al jugador que vos querés y vas cumpliendo con los objetivos hasta llegar a esa recompensa que sería el jugador entonces vamos a basarnos en la imagen que estás viendo ahí que es la imagen que conami nos proporcionó en su sitio oficial vamos a suponer que jugás unos 19 días al pez no que todos los días vas jugando 1 2 3 partidos no importa así lo que tenés en esa imagen es que por ejemplo jugás el día 16 no entonces no sé si esto es solamente por iniciar sesión o ya es por jugar tu primer partido pero jugás en el día 16 ves que tenés un símbolo de gp como con la tilde bueno significa que tu primer objetivo del día 16 ya está cumplido no sé cuál será el objetivo suponemos jugar un partido si jugás dos partidos no te da ninguna recompensa particular vemos que el espacio está vacío hacia abajo y si jugás un tercer partido volvés a recibir gps entonces el día 16 jugaste tres partidos suponemos que es así no está confirmado pero yo supongo que es algo parecido a eso el día 16 jugaste tres partidos en el primero tiene un gp en el segundo no te dieron nada y en el tercero te vuelven nadar gp cumpliste con los objetivos diarios ahora bien si seguís jugando porque fíjate que te dice que la temporada termina en 12 días si seguís jugando y llegas al día por ejemplo 19 van a ser más cortos lapsos seguro que no van a ser tantos días para llevarse un jugador a lo mejor son cuatro días cinco una cosa así no creo que sea menos pero no importa en principio vamos a suponer que llegas hasta el día 19 como ves ahí jugas un partido te da gp jugas dos partidos te da monedas las y football coins y cuando jugas tres partidos te van a dar el jugador destacado que vos elegiste que vos elegiste no el que te salga el que vos elegiste supongamos que en una parrilla de jugadores tenés los 11 jugadores de la semana levandowski sergio ramos varán neymar y después tenés un arquero un lateral izquierdo que mucho no te interesa tenés un defensor medio lento bueno espectacular vos agarras y nominas al jugador que vos querés en este caso suponete que querés a varán lo pones en tu nominación con un objeto ese objeto vas a tener que ganarlo dentro del juego se llama nomination contract ganas ese objeto nominas a este jugador cumplir con todos estos objetivos y que lo llevas listo va a ser algo así lo que se observa en negro en la imagen que yo veo es lo que yo creo que se va a llamar el advantage más 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 paz advantage más más paz así se pronuncia me está saliendo mal que eso es lo que no es gratis y que necesita monedas no es gratis y necesita moneda vos podés comprarlo y fíjate que las recompensas ya pasan a ser bastante mejores porque te dan el primer día te dan coins gps y un jugador de tres estrellas el segundo día ya te darían un jugador de cuatro estrellas y al tercer día te podés llevar dos jugadores destacados y no únicamente uno porque fíjate que el costadito tenés tres puntitos significa que podés nominar supongo yo es lo que termino de entender porque no está explicado de esa manera podés nominar a tres jugadores y llevarte o uno de esos tres en el caso de que sea gratis o los tres en el caso de que pagues porque insisto me parece que la parte que está en negro es la parte en la que tenemos que abonar para poder llevarnos esos jugadores esa sería más o menos la ventaja de pagar o no pagar te puede llegar tres jugadores destacados y si no pagas te puede llevar uno solo que en este caso puede llegar a ser el mejor o no veremos algo así es como creo que va a funcionar my club lo cual está bueno porque le da cierta dinámica al juego tenés que ir jugando todos los días para ir obteniendo estas recompensas que te van a dar acá además de las recomendaciones que tenemos con los objetivos dije objetivos bien pasamos entonces a lo que sería la parte de los objetivos ahí tenemos objetivos objetivos semanales y objetivos de campaña ahí como te acabo de explicar hay tres tipos el común el semanal y el que es en especial en este apartado la página no deja mucha información la verdad es que no advierte que qué es lo que hace cada objetivo pero yo creo que es algo parecido a lo que te acabo de explicar un objetivo diario te puede llegar a dar no sé unos gps supongo ya un objetivo semanal te puede llegar a dar un jugador y si no a lo mejor estamos hablando de elementos que no son los jugadores entonces aquí en los objetivos tendríamos que tratar de conseguir los contratos si los contratos que hay distintos estilos ahora lo vamos a estar viendo pero si a lo mejor con los objetivos diarios tenés un tipo de contrato y con los objetivos semanales a lo mejor tenés otro tipo de contratos el objeto contrato de nominación el nomination contract que ahora lo vamos a estar repasando a lo mejor se obtiene aquí se obtiene aquí en los objetivos semanales no lo sé porque la página en este apartado no dio demasiados detalles pero bueno aquí vamos a obtener según lo que dice la página recompensas pero bueno resta saber cuáles son esas recompensas hay dos tipos de contratos ahora sí vamos a meternos en este tema son bastante sencillos de entender no te hagas y tanta historia con esto tenés un tipo de contrato que es el chance deal el chance deal es el contrato normal es como tener 100 moneditas actualmente que vos tenés 100 monedas tiras y te sale cualquier jugador bueno ese tipo de contrato se llama chance deal vos agarras te van a dar una especie de ojeador tiras el ojeador y te sale cualquier jugador el que sea pero también tenés otro tipo de contratos que está bastante bueno que se llama contrato de nominación y aquí es un contrato en el que te llevas al jugador que vos querés cumpliendo distintos objetivos esto está bastante bien esto sí que es una novedad importante porque aquí se elimina el azar se elimina lo que es el efecto del azar vos podés elegir al jugador que vos querés hay que ver cómo se arreglan eso sí en konami para que no tengamos todos los mismos equipos es una cosa que a mí me preocupa porque claro vamos a suponer que sale neymar en los jugadores destacados y si yo le pongo contrato de nominación a neymar cumplo con todos los objetivos semanales y me llevé a neymar pero vamos a hacer todo lo mismo todos vamos a tener el mismo equipo hay que ver cómo se las arreglan para que haya muchos jugadores atractivos y no estemos todos con los mismos equipos porque a fin de cuentas sino también sería un poco monótono por último vamos a estar hablando de los partidos en los partidos que acá hay algo que me llama la atención también y es que no se habla del cooperativo si no se habla del cooperativo en este caso hay cinco maneras de jugar un partido todo esto toda esta información está volcada en la página web de fútbol es interesante porque han dado bastantes detalles algo que no hacían en otras oportunidades 5 manera de jugar un partido te insisto me llama la atención que nuestro cooperativo tour event el primero tenés que jugar contra la contra la inteligencia artificial en formato tour ganando distintas recompensas y acumulas event points para qué sirven los puntos de evento no lo sé lo vamos a ver más adelante pero en principio tour event es el primero la primera de las opciones para jugar partidos la segunda es challenge event podrá jugar contra jugadores online completando misiones ganando así recompensas bueno ahí está tenemos otro tipo de eventos yo creo que estos deben ser por fuera de my club yo no sé si estos serán dentro de my club pero sí sí probablemente también sean dentro de my club porque no online quick match no lo aclara no me parece que el último el e-football creative league ese debería ser sobre my club bueno online quick match juegas un partido contra un usuario así aleatoriamente fácil es divertido ese me gusta que te toque cualquier equipo además que sería bueno y después online match lobby en el que creas una sala y jugas con un amigo de momento uno versus uno insisto porque no no dice nada en la parte cooperativa lo último que nos queda es y football creative league que es lo que hoy conocemos como my club pero mira lo que nos adelantan que vamos a jugar en divisiones y el round va a durar 10 partidos es decir que vos vas a tener que jugar en my club 10 partidos y ahí vas a terminar una fase y ya ascenderás o subirás de divisiones o descenderás de divisiones así que bueno ojalá pongan muchas divisiones y sea un verdadero desafío llegar a la división más alta no sé en principio mucho más que esto no explican pero vamos a tener objetivos cortos de 10 partidos en los cuales vamos a tener que ir tratando de ascender divisiones entonces que tenemos que tenemos los nuevos objetivos diarios los objetivos semanales los nuevos objetivos de campaña tenemos un nuevo club en el que vamos a poder nominar jugadores y vamos a tener el chance deal que vamos a poder tirar cualquier jugador a ver qué nos toca los nuevos diseños de las cartas que vamos a estar hablándolo en otro vídeo así en formato particular porque me parece que hay mucho para destacar allí que el 30 de septiembre sale la demo que la segunda versión del juego lo que se conoce como un peslite sale más adelante yo le estimo más o menos fines de octubre mediados de noviembre y todas estas novedades van conformando lo que sería el fútbol 2022 que está ya a la vuelta de la esquina muy cerquita muy cerquita de estar en nuestras manos y por fin probar el nuevo juego de konami a ver qué es lo que tiene para mostrarnos bueno aquí fue la primera parte de la información voy a hacer otro vídeo en el que voy a referirme al diseño de las cartitas y cómo van a cambiar y modificarse todas todas estas estructuras de jugadores que conocemos me parece muy interesante también pero hasta acá es lo que se llama el nuevo my club lo que se conoce como el nuevo micro si te gustó el vídeo acordate de darle like por favor se agradece muchísimo si te gusta también este canal te puedes suscribir como te pido siempre y muchas gracias por haber llegado hasta acá nos vemos en el próximo vídeo y chau hasta luego y